Hola, guapa, ¿cómo estás? ¿Cuántos años cumples? ¿Apenas 60? Yo sé que todavía no es Día de las Mamis, pero... ¿Quieres que te consienta un Latin Lover? ¿Quieres que te consienta un Latin Lover? En fin, yo esperaba menos de cómo ser un Latin Lover y me he llevado una gran sorpresa. ¡Hey, Cybersomos y amigos! ¿Cómo están? Yo soy Inés y me da muchísimo gusto estar en un nuevo review de cine. Aquí está, ¿cómo ser un Latin Lover? Así es. El día de hoy tenemos este review muy interesante de esta película, México-americana. De hecho, es dirigida por Ken Marino. Este cuate ha actuado mucho, tiene mucha carrera actoral en cine y en televisión. Pero como director es su primera película y creo que lo hizo bien. Los actores de esta película está Zaynita Hayek, que ya la conocemos todos aquí. Como la hermana de Máximo, que es interpretado por Eugenio Derbez. Y bueno, también está Rafael Alejandro, el hijo de Salma o el hijo de Sara, que también hace un papel bastante, bastante decente. Por otro lado, tenemos a los actores americanos. Entre ellos se encuentran Rob Lowe, que lo hemos visto en muchas películas cómicas. Kristen Bell, esta actriz es buena. La verdad es que la recuerdo en pequeñas películas. No la tengo así como que en una en específico. Y está Michael Cera. Me sorprende ver a Michael Cera, que qué mal le ha ido en la vida. Porque la verdad es que una no la he visto en películas y ¡ah, caray! ¡Qué feo! ¡Qué feo se ve! Él hizo Scott Pilgrim, una de mis películas favoritas. Porque trata acerca de un chico que vive como que en un mundo de videojuegos. O él piensa como si todo fuera un videojuego. Y tiene que rescatar a... O más bien tiene que conquistar a su chica llamada Ramona. Primero, venciendo a sus cinco ex. ¿Pero de qué trata la película? Como ser un Latin Lover. Ahí les va. Muy sencillo. Máximo es un gold digger, como le llaman. Un gigoló. El cual, pues en su época de joven, se dedicó a conquistar señoras mayores. Aquellas que, bueno, pues le doblaban la edad. Pero también tenían muchísimo dinero. De hecho, tengo que hacer un paréntesis aquí. Porque su hijo, Vadir Derbez, el hijo de Eugenio, actúa aquí en la parte joven. Justamente, como si estuviera los 25 años atrás. Y la verdad es que son como una gota de agua. Se ven idénticos. Seguramente, Vadir se va a ver en 25 años cómo se ve tal cual Eugenio. Que, por cierto, Eugenio tuvo que subir como 12 kilos para poder hacer este papel. Y aún así, yo lo veo bastante flacón. Este hombre se casa con una mujer que le dobla la edad. 25 años después, pues todavía no se muere la viejita. No se puede quedar con la herencia ni nada por el estilo. Pero vive como todo un chigoló. Hasta que lo corren de la casa. La señora dice, ¿sabes qué? Me voy a ir con otro chico mucho más joven. Y es donde tiene que ver la realidad de la vida, ¿no? Tiene que volver como que a reencontrarse con su familia. A trabajar. Algo que nunca había hecho en su vida. Y, pues, ahí empieza toda la trama. Donde conoce a este pequeño niño llamado Hugo. Al cual le va a cambiar la vida. Porque, justamente, le va a enseñar cómo ser un Latin Lover. ¡Hey, Sara! ¿Qué haces aquí? Quería venirte a ti, mi sobrina. ¡Sobrino! ¿Sobrino? ¿Sobrino? ¿Qué dije? ¿Sobrino? ¿Sobrino? Eso, sobrino. ¡El sector! Esta fórmula ya la conoce Eugenio Derbez. A todas las personas que les gusta. O que vieron la familia peluche. O que son fans también de XH Derbez. Y todo este tipo de chistes. Entonces, le va a gustar mucho la evolución de Eugenio. Creo que, a pesar de los años, sigue estando vigente este cómico. Y es de los pocos que ha llegado a pasar la barrera a Estados Unidos. Y lo está haciendo de una manera impresionante. Ya que su primer película, No se aceptan devoluciones, tuvo más de 95 millones de dólares de recaudación. Imagínense nada más. Y aquí viene otro dato interesante. En su primer semana, siendo Fast and Furious, la película de estreno allá en Estados Unidos, recaudó 12 millones de dólares estando justamente abajo, nada más, de Fast and Furious. Esta película es 35% Eugenio Derbez. 35% gigoló por accidente en la trama y todo ese rollo. Y 30% película gringa. Así es. Estamos viendo una gran cantidad de la película que recae el peso sobre este actor. Aunque Salma Hayek también está ahí. Yo creo que Salma y la comedia no se llevan al 100%. A muchos les gustó cómo actuó. A mí me parece que sí, me convenció. Sin embargo, creo que pude haber visto más de Salma Hayek. Algo más intenso en algunos momentos en donde se estaba ahí desgarrando con el hermano y todo esto. Porque, bueno, es la hermana de Máximo, pero faltó ahí, ¿no? Hay otra escena también donde andan como que medio borrachines y estuvo muy padre. Pero algo, algo faltó ahí. El niño me gustó cómo actuó. Me pareció una buena actuación. Creo que el niño puede ir mejorando. Sin embargo, en su papel de queso como de niño nerd, la verdad es que estuvo bastante, bastante bien. También me pareció que está bien escrita, bien dirigida. El guión me gustó también bastante. Hay risas por todas partes. Desde el principio que comienza la película, te empiezas a reír con lo que sucede, ¿no? Te cuentan parte de la historia de cuando era niño y lo que él quería hacer, ¿no? Y todo este rollo. Esto lo puedes ver en el trailer. Y a mí me parece muy, pero muy divertido. La gente se carcajeaba. Tenía de ese lado una persona que se reía moderadamente. Tenía de ese lado así como que un tronco que casi no se reía. Y en medio estaba yo riéndome y riéndome y riéndome a cada rato. Creo que sobrepasa los chistes sosos de Adam Sandler. Y nos muestra también una película con mensajes. Hay un momento dado en el que nos dice, pues, o nos muestra el por qué o cómo las consecuencias de usar a las demás personas para obtener propósitos personales. Hay otra chica que nos demuestra de una manera muy extraña, por ejemplo, los personajes secundarios. En donde aparece una chica con unos gatos que es dueña de una heladería. Y le enseña que la gente te puede ir de alguna manera, pero hay que estar ahí para amarla, para cuidarla, etc. Entonces me pareció muy interesante cómo fueron injertando todos estos personajes secundarios. Hay unos por ahí, unos chaburrucos también. Los cuales persiguen a Eugenio Derbez en varias ocasiones porque les debo dinero y cosas así. Y que me parece bien. O sea, funcionaron todos estos personajes, aunque no explotaron al 100%. O sea, creo que al ser esto una farsa, porque pues obviamente los gigolos de la vida real, los Goldie Girls, pues tienen otros modos operandos. Este personaje realmente no existe como tal. Debieron haberse ido un poquito más a hacer cosas todavía más extravagantes con esto, ¿no? Con esto. Pero se queda como que en medio, como que, oye, te quiero dar un mensaje acerca de la familia, acerca del valor que tiene y acerca de cómo no debes de hacer ciertas cosas malas. Y no me quiero pasar al punto en el que ya esto no me lo vas a creer. Entonces, hay una pequeña lucha que pudo haber sido un poco mejor. Y digo un poco mejor porque aún así me hizo reír bastante. ¿Por qué tortillazos? Esta es un respiro, es una combinación entre humor latino y humor estadounidense. Me parece que cumple su cometido, funciona al 100%, es divertida, un tanto emotiva. Y pues esos mensajitos me gustaron. A pesar de todo, no es una comedia hueca. Tiene mensajes muy sencillos, muy simples. Tiene un final bastante predecible, pero es interesante que te mezclen justamente esos mensajitos o que te los vayan insertando. Pudieron ser mucho mejor, pudieron ser algo mucho más fuerte para que se arraigaran en el público. Y eso es creo que lo que le falta a Derbez para realmente entrar al 100% en el mercado estadounidense. Sin embargo, es un muy, pero muy buen intento para lograrlo. Un segundo muy buen intento en el cual yo creo que le va a ir muy, pero muy bien. Lo único que no me gustó fue tal vez eso justamente que no ahondaron mucho en los mensajes que pudieron dar. Ahí había un mensaje con el niño de los miedos, de cómo tienes que vencerlos para poder obviamente obtener algo que quieres en la vida y ser feliz. También hay Salma un poco desaprovechada y con una relación que tiene con un vecino y que pudo haber sido algo todavía mucho más grande. Que se quedó simplemente en una cita. Y bueno, el doblaje que fue un poco extraño porque en veces hablaban ellos en español y bueno, no los doblaba nadie. Y en veces hablaba en inglés, pero como la película es doblada al español, se sentía un poquito raro, ¿no? En fin, pues la verdad es que la película funciona, cumple. Creo yo que estuvo muy divertida porque la persona que estaba al lado mío, que era como un palo. Pero se estaba también riendo al final de la película y ya empezó como que a soltarse. Entonces creo que eso es un buen indicio de que está Derbez haciendo pues un buen guión. A pesar de que no sé si lo hizo él completamente, pero hay muchos puntos en los que dices esto, esto es de Derbez. Y esto también, y estas cosas, estas peripezas que suceden, las ubicas al 100%. Por ello, yo les voy a poner a esta película un 8.9. Así es, 8.9 me parece que es una excelente calificación para una película que está haciendo un esfuerzo en pasar al otro lado, ¿no? A México-Americana y obviamente juntar esos dos mercados para consolidarse. Bien por Derbez, por lo que está haciendo. Creo que los fans de Derbez van a quedar muy, pero muy satisfechos. Pero pues obviamente lo más importante es tu opinión. ¿Qué opinas tú de esta película? ¿Qué te pareció? ¿La verías de nuevo? Tal vez sí, ¿no? A lo mejor en algún formato digital o algo así. ¿La compraría? Híjole, no creo que compraría una película así. No es un género en el cual me guste ver varias veces. Sin embargo, creo que en el cine pues va a tener muchísimo, muchísimo éxito. No tanto tal vez como No se aceptan devoluciones, que fue una película que también traía mucho dramatismo y cosas así por el estilo. Sin embargo, bueno, creo que le va a ir bastante bien en taquilla. Te dejo todas mis redes sociales acá abajo para que ustedes, bueno, pues obviamente puedan ponerme sus comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Creen que es mucho mejor? ¿Que no se aceptan devoluciones? ¿Creen que la verdad es muy mala? No sé, ustedes díganme y bueno, pues si ustedes ya vieron también Gigolo por accidente, por cierto, de Rob Snyder, pues creo que se asemeja mucho en ciertas cosas esta película. Y que ahí se van dando, ¿no? Las dos, ¿no? Ahí se van dando un poquito en ese aspecto. Pero apoyemos al cine mexicano con esta película y obviamente pues espero su opinión. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo review. ¡Chao!